El concierto en la cabeza lo dedico para ti El jueves 3 a las 18.30 ahí en la Galería Bermud, Lugro 6.15 estará Pablo Dacal dando un taller de escritura Pablo Dacal es músico, compositor viene a Santa Rosa a dar un recital y surgió la oportunidad también de dar un taller de escritura ahí en la Galería sería el jueves 18.30 a 20.30 y bueno, cualquier información nos pueden escribir al mail de la Galería que es bermudgaleria.gmail.com y están todos más que invitados Danos una idea más o menos cómo va a ser el taller si sabés cuál va a ser la dinámica y si puede ir cualquier persona o hay que tener cierta formación Puede ir cualquier persona, no es exclusivo de músicos el taller es una idea de Pablo de que las canciones están dentro nuestro y cualquiera puede escribir canciones y un poco es eso, despertar esa cuestión de poder escribir poder hacer música, texto, canciones, lo que sea Rodrigo, ¿tiene un costo el taller? ¿Cómo hacen para matarse? ¿Hay un cupo? Hay un cupo de 15 personas por el espacio Bermud es un espacio un poco íntimo y el taller tiene un costo de 150 pesos después Pablo estará dando un recital en el Social Bar Club a las 21 horas así que bueno, los invitamos los que quieran acercarse a hacer el taller y después escuchar un poco lo que hace Pablo que es muy interesante Transformar el puñal en herradura